Y, en el sitio, sentando, sentando, eh, 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 no, eh, no, vamos, vamos, arriba, arriba los chiquitos, eh, 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 eso, eso, eso es la lube, eh, eso, de arriba, arriba, abajo, esos, eso, 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 eso. Sigamos con eso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto! Eso! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Vamos! Manito por manito ¡Ya, Flavia! ¡Baila, baila, baila! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡E, e, e, e! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba las manos! ¡Eso! ¡Para abajo! ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Para atrás, atrás, atrás! ¡Para atrás! ¡Eso! ¡E, e, e! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Celebrando! ¡De cinco años de Playa! ¡Eso! ¡Un grito de Playa! ¡Otro grito! ¡Eso! ¡E, e, 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 e! ¡Vamos! 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 ¡Muchos, que nos vemos! ¡Y, e, 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 e! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!